Yo soy un avion, soy un avion, soy un avion Y la vida en mis hijos Y así volando ahí, volando vivo Lo que me ha gustado Sí, 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 me nací Yo me he conseguido Sí, 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 me nací Lo que me he llevado Sí, 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 me nací Saben que eres muy mío Soy un avion, soy un avion Y se le cayó 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!